¿Vos? ¿Usted sabe el acento español? Vamos a ver cómo es el acento español. Diga alguna frase en español. Chico. ¿Una frase así como una zeta? No sé. No sabe. Un corazón. Y yo. Yo solo sé cómo decir vale. Yo solo sé cómo decir vale y tío. Ah, ok, ok. Vaya, entonces, ¿le pareció bonita la interpretación de Norma? Sí, hay un poco que desear. Casi no nos hizo la canción. Solo estabas caminando. ¿En círculos? Sí, solo estabas caminando. Allí hay mucho que desear. En vestuario. Sí, estuvo bien. Ajá. Pero ahora lo que de verdad importa es cómo cantaste. Ajá. Sí. Y pues, no sorpresa, me tiré el sombrero a ti. Cantaste muy bien. Y me gustó mucho. Esta vez, otra vez, sí me gustó. O sea, sí es real, entonces. Sí. Solo y agradezco mucho que hicieran esas pausas. Y agradezco mucho que lo mencionaras. Porque si no lo mencionaran, no supieran. Ok. Y si no hubieran mencionado eso de la otra pausa que hiciste, la más larga, no hubiera entendido yo. Y hubiera mencionado eso y no fuera muy justo porque es algo para mejorar la esencia de la canción, de la música. Así es. Sí. Y como estamos en la capela, lo que tenemos lista. Exacto. Entonces ayudaste mucho. Y quisiera que eso hicieran las demás personas acá. Que mencionaran por qué lo hicieron y que lo hicieran. Sí lo hiciste muy bien. Muy bien. Otra vez. Tiene un 9, tiene un 10. ¿Por cuál se decidirá? Tiene un 9 abajo, tiene un 10 abajo, tiene un 9 arriba, tiene un 10. 10 en la izquierda, en la izquierda y un 9 a la derecha. Está pensando. Por cuál medita, le pregunta allá, abajo, arriba, se duele. Le duele hasta la cabeza tanto pesar, le sale humo. Y dice, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ahí, tiene un 9. 9. Le vamos a decir la chica de los 9. Porque puro 9, 5, 9. Bien difícil sacar el promedio de eso. Y no me diga que está con calculadora, Johanna. 9 más 9 más 9 más 9 es 9. Son 45. Entre 5. Mire lo que estaba viendo. No me diga que... Ah, ok. Pero no me diga que ocupo calculadora para eso. Yo sí, usted. Qué barbaridad. No soy mala para las matemáticas. ¿Cuánto es el promedio de 5, 9 usted dividido entre 5? 5, 9. Ajá. ¿Cuánto es 100 por 9? A ver. 5 por 9. 45, hermano. Las tablas se pueden cortar. No, no. ¿Cuánto es el promedio de 5, 9 usted? 45, 9. No, el promedio de 5, 9. No, el promedio de 5, 9. Ajá. O sea, el promedio es la sumatoria de todos los totales que tiene dividido entre los números de jueces. ¿Ah? No, el promedio. El promedio, ajá. 9. No, el promedio es... Ajá, es que como dice en inglés. ¿Cómo es el promedio en inglés? ¿Average? Average. Ah, average. ¿Cuánto es el average de 5, 9 dividido entre 5? O sea, no es dado, pues. 9. ¿Por qué usaron las colores que le dan así? 9, 9, 9, 9. Ya sabe que 9, hija. No sean B. Vaya. Se le nola. Vaya, vamos a ver. Solo nos queda uno, ¿verdad? Y es el chiquitín, el malilla. El chiquitín malilla. Vamos a ver. El de la barba de Chivo. Sapo. Hola. Yo me la voy a salir pudiendo ahí un rato. Ajá. Sí, me la voy a dar un rato y me dice que el canal no acaba a cantar y es que la que me cantaba yo. Ah, sí, pues. Ah, vaya, pase. Alguien, pues, chiquitín, chiquitín. ¡Chiquitín! ¡Ah! ¿Cuál canción va a cantar ahora este día, Luz Armando? Ah, curiosamente, sí se llama... ¡Qué lindo! No, 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 no. O sea, sí, curiosamente se llama la mejor versión de mí, pero la banda no dice. Oh, por eso es que se fue a compusear. No, pero igual lo que dice no es lo mismo. Ah, no es lo mismo, sí, a ver. Pero es el mismo título. ¡Qué fácil! ¡Que suba la motivación! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba la hueva! Porque ella tiene que decir la mejor versión de mí. ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Vaya, Armando! La mejor versión de mí, pero no la misma versión de la Daisy, ¿no? No, es de banda de Messi. ¿Y la que ella qué cantó, pues? Era de Nati y Natalya. Ah, y eso estaba cantando, Aricha. No, pero usted también la cámara. Es la nación de mí también empece. Pues sí, es que es la original. ¿Y esa bicha estaba cantando la de Nati y Natalya? No, porque no es la misma letra. No es la misma letra que estaba inventando. Es lo mismo, hijo, la esencia es la misma. No. No nos cambia. ¿Ah? No nos cambia que... ¿Qué es hombre a mujer a hombre? Porque incluso todo lo que dice es diferente. Para mí es lo mismo. Vaya. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hay que me quemar paja, ming. Vaya, chiquitín. Entonces, usted va a cantar la versión de... No de la Daisy, porque la de la Daisy no sé cuál fue la mejor versión de ella, sinceramente. Otra versión de todo. Otra versión, sí, sí, sí. Vaya, entonces, chiquitín. Usted ha sido de los mejores calificados junto con la Norma en la ronda pasada. Veamos en esa cómo le... Veamos si sigue así picando alto o ahora se va de picada para abajo. Vamos, vamos a luchar por llegar a las Grandes Ligas. Vaya. Vaya. Ya sabes, si necesitas volver a irse. Sí, sí, sí. Vaya. ¿Cómo? Vamos, vamos. Vaya, veamos. Chiquirín, chiquirín, chiquirín. Primero nos vamos a presentar. No, por eso, presentes. Eso, por eso. Buenas noches. Buenas noches. El jurado y el público presente. Buenas noches. Me presento, yo soy... El chiquirín. 24 años de edad. Vengo a interpretarles la canción de Band MS, la mejor versión de mí. Y espero, pues, sea de su agrado. Igual, si hay algún error, pues, ustedes júzguenlo, según su teoría musical, ¿verdad? Pues, ella, como que dice, si no saben de música, no me juzguen. Tomen. Eso es para ustedes, jurado. Pues, ella, chuga, eso fue directo para vos. ¿Entendiste lo que dijo? ¿Entendieron lo que dijo, jurado? Si no saben de música, no se metan conmigo. No. Prácticamente. Simplemente, ¿qué van a hacer? Vuela. Ha sido más descarado. My God, no se metan conmigo, que yo soy un cantante profesional y DJ. No, tampoco. Muy long. Yo soy soñoso. Yo solo transuzco. Solo porque, solo que estás pasando igual que aquel que le ven la fama, lo están diciendo. La fama, calmate, vamos. ¿Es así que te dijiste? ¿Ah, me sigue su libro? No, según ellos, pues, según que te... Es una versión musical, ¿eh? Exacto. Ajá, como que dice, si no saben de música, no me juzguen. Porque cada cantante tiene su propia opinión, ¿no? Ja, 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 calmate, loca. Vaya, armando el chiquitín con la mejor versión de mí. ¿Escuchá cómo se canta, Daisy? Escuchalo. Si me lo hubieras dicho, lo hubiera entendido. No había necesidad de causarme problemas. Y todavía me dices que voy a estar bien. Como si fuera fácil no volverte a ver. No tienes idea de lo que me esperas cuando ya no esté. Solo esta vez te pido apunte en mi lugar. Para que sientas lo que estoy sintiendo. Este dolor no te lo recomiendo. Solo esta vez te pido apunte en mis zapatos. Para que veas que no es tan sencillo. Amar y no ser bien correspondido. Después que te entregué, mi amor, tú me dejaste ir. Aunque yo te ofrecí la mejor versión de mí. Solo esta vez te pido apunte en mi lugar. Para que sientas lo que estoy sintiendo. Este dolor no te lo recomiendo. Solo esta vez te pido apunte en mis zapatos. Para que veas que no es tan sencillo. Amar y no ser bien correspondido. Después que te entregué, mi amor, tú me dejaste ir. Aunque yo te ofrecí la mejor versión de mí. ¿Has pensado otra? ¿Has pensado otra? ¿Qué es otra? ¿Qué es la otra? Ya ve, yo les dije que sí era otra. ¿Has pensado esta es la mejor versión de elbos? No como la tuya. Horrible la tu versión. Esta está buenísima. Ajá. Nada, esta ha sido otra versión de verdad. Vaya, entonces vamos a ver. Ustedes que no saben de música, vamos a empezar con el que menos sabe. Pechuga, ¿qué les pareció? Vamos a ver. Concéntrese. Ay, papá, ya quitó el sombrero. Eso quiere decir que vienes con todo machetear a este hombre. Y mira la cara que tiene en serio. Sonido, sonido. Se lo quitó. Se lo quitó a propósito, papá. Se lo quitó a propósito porque sabe lo que viene. No, se lo quitó, se lo mató. Como no había... Le quitó el... Nada. Nada. Le da al otro y le quitó también el sonido. Ay, papá, ya no. Es porque viene con... Es que tenerle miedo. Porque viene machetear con todo. Ay, ay, ay. Me rasco mi pegado, papá. Vaya, entonces vamos a ver cómo le va a este chiquirrin, 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 chiquirrin. En el próximo video sabemos cómo le fue. Sí, me voy a poner el sombrero. Ya poné el sombrero. Sí, me voy a poner el sombrero. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya.